La pregunta, Gray, ¿qué es lo que hay? Bueno, hay mucho movimiento hoy por las áreas del Congreso, ¿eh? Le vamos a informar ahora. Hay fiesta. Hay mucho movimiento hoy. Hay fiesta en el Congreso, Gray. Se dice que van a gastar más dinero en los movimientos que están llevando al Congreso para que no reformen la Constitución que lo que van a gastar Danilo si compran los legisladores. Lo grande del caso, lo grande del caso, que de las cosas que uno dice por este medio, tiene que tener pruebas. Bueno, Jaime Bailey presentó muchas pruebas. A mí me lo desautorizó la propia embajada. Esto es lo nuevo de anoche. Y lo grande del caso es que Jaime Bailey dijo que el segundo a bordo de la embajada, Copley, se reunió con Danilo Medina para informarle de esos hechos que dice ese comunicador peruano de Miami. La embajada lo demitió. Leyenda urbana. La embajada lo demitió y el presidente no ha hablado. Yo lo que vi fue de anoche. Y yo, como dije aquella vez, que cuando se menciona la figura del presidente de la República, un hecho tan grave, el presidente debe desmentirlo o someterlo a la justicia a quien dice que se hizo acto de corrupción. Si a todo el que acusa al presidente lo va a desmentir, Leonel tendría que tener un megáfono todos los días desmentiendo. Un caso de esa envergadura merita respuesta, miren. Le siento como un asunto sonrisa a usted. No, bien, bien, porque imagínate. Usted sabe lo como un asunto sonrisa. Era, después de ese programa de antes de anoche, con documentos que presentó Jaime Bailey, yo retirara mi candidatura. ¿Documentos? Sí, con documentos. Dice Freddy Pérez que Jaime Bailey tiene problemas mentales. Sí. Oye, hasta yo lo dijera que estuviera en la audición de él. Pero él lo dijo demorado. Yo, yo siendo tú con Jaime Bailey. Eso fue lo que, ay. Yo siendo tú. Yo soy Jaime Bailey y hoy es viernes, qué lindo, ¿no? Qué rico, viernes 21 de febrero. Augusto Joven, que sí. Comienza oficialmente el verano, pero para mí es como que el verano hubiera comenzado hace tres semanas, ¿no? No, está bien, olvídate de eso, señor. Miren, miren, señores, miren, señores. Jaime tiene su... La verdad, Graimer, que solamente en una situación política como la que nosotros estamos viviendo en este momento, le damos tanta quiesencia y ponemos tanto de relevo a gente, a periodistas tan cuestionados como el tal Jaime Bailey. Pero a un senador que viene a surgir a la Romana le dieron credibilidad aquí. Ay, amigo, ¿cómo tú dices eso? Ay, Dios mío. A veces palos y bocas y palos y no bocas. Malos y bueno. Exacto, que depende el que está con el que se mire. Si el malo está del lado mío, ese malo es bueno. Pero si el malo está del lado tuyo, ese malo es malo. Eso yo lo veo a veces en las redes, que dicen que Abigail nada más defiende a Daniel y yo, pero Ivonne fue en la oposición. No, 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 no. Ay, depende del tanto que se mire. No, no, es que oye. Óyeme, no, es que yo siempre insisto en que no se deben confundir los roles. A Abigail siempre ha sido un actor político. Yo lo que soy es una periodista. Y muy seria. Son diferentes. Y muy íntegra. Perdóname. Que se equivocan mucho, pero eres íntegra. Son roles distintos. Eso es la verdad. Son roles diferentes. Sí, pero eso es que tú te equivocas muchísimo. Yo lo acepté. Bueno, yo puedo estar equivocada en la emisión de cualquier consejo de la verdad. Nos podemos equivocar y lo rebatimos con argumentos. Pero tú dices todas las cosas con integridad. Nunca nadie me ha encomendado decir ni para bien ni para mal. A él se refiere. Sin embargo, ahora los comentarios de Abigail Soto no son de peso. Bien, vámonos con Gray. A vos no le gustan los... Yo... Lo que sé es que el compañero Gray... Ay, papá, tú Gray. Mira, ahí vos. Enfoca y vos cuando... Es que no lo entiendes. Compañero Gray está como cuando uno tiene una subida que está muy inclinada. Y está cansado. Vamos. Señores, yo creo que estamos en Gray. Miren. Antes de decir esta noticia, esta información, que este miércoles estaremos conversando con los periodistas y medios de comunicación y los periodistas de amigos y gente de la arte. Ojalá estar ahí apoyándote. Sí, este miércoles a las 7 es un cóctel con la prensa. No es un acto... No es un acto partidario. Yo iría, si tú no brindas Bailey, después no hay problema. Si no brindas, no habrá Bailey. Grae, te prometo que estaré mañana. ¿Cómo es que yo como directora de prensa me estoy enterando? El director de prensa debe estar presente. Y vos como directora de prensa... ¿Ya sabes que me estoy enterando? ¿Cómo es eso? Ella sabe bien que lo tiene. Cantina abierta. Miren, señores. Va a ser... No es un acto partidario. Es un acto en el que yo como comunicador quiero conversar con mis amigos de la comunicación sobre esta decisión que tomaron. ¿Qué es lo que no es? ¿Qué es lo que no es acto? No es partidario. No. No, no es partidario. Es político, pero no partidario. Pero no partidario. No, porque es la relación mía con los amigos de la prensa. Y el color que tiene esa invitación, ¿cuál es? No, no. Es un azul oscuro. Azul oscuro. Coge vacaciones, coge vacaciones. Tienes que pasar. Tienes que pasar por óptica Oviedo. Miren, el miércoles a las 7. En el bar de Alexia, ahí en la 27 de febrero. Miren. Vamos, tenemos un obra ahí grandísimo. Hay una información que esta madrugada dos reclusos... Demasiado anuncio. Dos reclusos, dos reclusos asesinaron a un agente de vigilancia del centro penitenciario de la cárcel de Higüey. Un intento de fuga. ¿Verdad? Lo asesinaron. Dos reclusos ultiman a gente tras intentos. Sí, dentro de la cárcel. ¿En qué país fue que hicieron, igualito que aquí, sabe lo que hizo el presidente? Mandó a cortar el asunto telefónico. Bueno, eso fue en El Salvador. En El Salvador. En El Salvador. Porque es un asunto de voluntad. Pero, Iván... Es un asunto de voluntad. Pero, Iván, en la trama, según la trama del caso David Ortiz, se planificó, según la trama que ha dicho la policía, se hizo desde la cárcel de Azua. Del 15 de Azua. Y nadie nunca ha mencionado. ¿Y por qué será el director de prisión? Y eso es tan fácil. Es un asunto de voluntad. Es un asunto de voluntad. Es un asunto de voluntad. Pero bueno, saliendo de ahí. Tú dice que fue una trama. Tú no crees el informe de la policía. No, yo te voy a poner el video que dice que un niño, que aquí es un niño de cinco años. Tú le dices, ¿quién es David Ortiz? Y dice, ¿y solo David Ortiz podría ser confundido con King Kong? King Kong no vive aquí. Ahora, partiendo de la premisa, partiendo de la premisa de que realmente esto sea una trama, sea una historia, como la gente ha dicho, sea una novela. No hay novela, ni hay película de estos tiempos si no hay personas muertas. Me da mucho susto y me preocupa mucho el hecho de que se haya ya advertido a los señalados como responsables intelectuales de entréguense, entréguense y evítense cosas. Entonces, cuidado con eso. Vamos a analizar eso más adelante. Pero miren, el Congreso, atención compañero, el Congreso Nacional es militarizado ante posible introducción de reforma constitucional. amaneció militarizado el Congreso Nacional. De hecho, se iba a instalar esta mañana un campamento de jóvenes en protesta por la reforma a la Constitución. Me informa, me gustaría confirmarlo, que a las dos de la tarde se va a instalar un campamento en los al frente del Congreso de jóvenes contra la reforma constitucional. Hoy a las dos, dice Julio que aquí no va a instalar el campamento. Gente que entiende que la constitución es que lleva al paredón. Quisiéramos poner la alarma para que alguien que esté encargado de montar ese campamento en el Congreso de la Juventud, quien sea, nos haga un llamado para que nos confirme si eso es cierto. Vos de alarma, vos de alarma que nos confirme. Es un ejercicio de democracia. Que nos informe, de favor. ¿Y cuál es el problema? En estos días hicieron un mitin de motoristas defendiendo la Constitución. Pero eso es un ejercicio de democracia. Esos son motoristas constitucionales. Yo estaba en el mesón de la cabina y me pasaron, como ven, como 50 o 100 motoristas vestidos de negro. Pero ¿y cuál es el término? ¿Por qué tan despectivos con los motoristas? Son ciudadanos que tienen igual derecho a protestar porque tenemos nosotros que modificar la Constitución. No estoy hablando que necesaria. Me pasaron hace una semana. Pero no las imágenes. Aquí vamos llegando al mesón. No sé si son esos. Verena como 100 o 150 motoristas vestidos de negro y algunos encapuchados en la cara. Pero los motoristas pueden protestar, son ciudadanos de este país. Pero claro que sí. No, no, y más cuando lo hacen espontáneamente. 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 Claro, como espontáneamente militarizaron el Congreso. Mira, miren, lo peor de todo es que va al gobierno. Ahora yo quiero hacer una pregunta nada más. ¿Por qué tiene este país que modificarle la Constitución a Danilo para que él se repostule? Yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál es su propuesta que vaya mucho más allá de... Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la Constitución no se debe tocar, el resto que sea, para algo de preocupación nacional. Claro, eso personal. ¿Por qué él quiere ser presidente? Señor, usted está imposibilitado constitucionalmente. Lo peor de todo esto es que... Señores, tengo siete minutos. Lo peor de todo esto es que nos quedemos en la raviza argumental. ¿A qué? La raviza, lo que no tiene sustancia argumental. En este tema de la reelección, cuando lo fundamental es que está propenso a romperse el orden institucional, el sistema del partido y la estabilidad política y económica. Así es. ¡Ay, Dios! Nos vemos mañana. ¡El chau sale para todos! ¡Escúrate!